Hola amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Haciéndole la limpieza interna a este vehículo porque ya se va para el cliente. Estamos haciendo la cordial invitación a todos ustedes, amigos y amigas, para que vengan, disfruten y lo pasen súper chévere y te lleves un carro súper económico en donde están tirando la casa o botando la casa por la ventana. Claro que sí, en el festival de utilidades de miliuncarros.com Le damos la bienvenida, así que también les invitamos a que vengan a cotizar su vehículo semi nuevo. Por supuesto tenemos camionetas, automóviles, SUVs, todo lo que necesita para un gran vehículo familiar. Hoy con un 25% de entrada y también a 60 meses plazos. A las personas que sugirieron el precio de los autos, pues aquí es tu oportunidad de venir a comprar de la marca Toyota. Carros 4x4, autos y camionetas, como ven ustedes doble cabina. Y aparte de eso, tienes la oportunidad de pagar desde julio. Desde julio va a ser el primer pago a 60 meses plazo y con el 25% de entrada. Bienvenidos y bienvenidas a un video más de tu amigo Luis Berresueta de Collaborative Mundo. Para ustedes, amigos, estaban sugeriendo, pidiendo, querer saber de los precios de los caros. Aquí van para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carros semi nuevos, como ustedes pueden ver frente a la pantalla, en donde el día de hoy vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes. Bueno, aquí vamos a mirar ya un carro al frente de ustedes. Bueno, estaremos dando a conocer más o menos los precios. Pero a este momento, pues, estamos mostrando primeramente el tipo de carro, es el modelo. Hola, amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Haciéndole la limpieza interna a este vehículo porque ya se va para el cliente. Bueno, ¿qué marca es y el modelito? Este es un Nissan Kik. ¿Qué año? Un Nissan Kik 2020. ¿Y el precio? Está en 19.000. Ya se va en 19.000. Ya está vendido, ¿no es cierto? Ya está vendido. Muy bien. Ya lo vamos a entregar. Y este momento solo le está haciendo la limpieza, ¿no es cierto? La limpieza. La limpieza para el entrega. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, miren. Ahí estamos haciendo este paneo para todos nuestros amigos. ¿Y el motor? ¿Qué tipo de motor es? Motor 2000. Motor 2000, ¿no? Sí. Ok. ¿A cuántos años financiado va? Va, no, al contado. Va al contado. Sí. Con un año de garantía. ¿Con dos años de garantía? Uno. Un año de garantía. ¿El precio nos puede repetir? 20.000. 20.000. 20.000 latas, como dice en el refrán. Miren, aquí está. Hermoso carro. Hoy están botando la casa por la ventana. Ustedes miran en 20.000 dólares este carro tan... El diseño casi como un 4x4, ¿no? El modelo. Ajá, el modelo. Miren, el normal. Ahora estamos con el... Este Volkswagen, como ustedes ven, 15.900, año 2011, cilindraje 2.500. Volkswagen, auto Volkswagen, muy, muy llamativo, muy lindo, color blanco. ¿A quién no le gusta el blanco? Al que le gusta el auto, aquí estamos divisando, mirando. Para las personas que me preguntaban en el año, aquí están viendo ustedes, están mirando. Aquí tenemos otro Volkswagen de este colorcito también, como ustedes ven, si te gusta este color, muy, muy llamativo, también muy bonito. Y este es 16.400, año 2012, cilindraje 2.500, 81.846 de recorrido, kilometraje. Y así está, eso es lo que podemos divisar. Y vamos a seguir, seguir, seguir mirando, seguir observando y seguir dando a conocer. Como ustedes ven, aquí está el Peugeot. Ahora vamos, vamos, muy llamativo. Miren este color blanco. A mí me encanta el blanco de Pichincha. Y ya vamos a ver el precio de este carro, cuánto cuesta, cuánto es. Aquí no avisa el precio. Este carro no está avisando el precio. Pero vamos a ver. Este carro no está avisando el precio. Vamos a ver, tal vez a este otro lado. No, no tiene precio. Este sí tiene precio. El Peugeot, como ustedes ven, 4x2 TM. 1.600 de cilindraje, 2.015. El precio, 14.385. Un bello Peugeot aquí que se puede divisar. Frente a las cámaras de Ecolabertv. Mundo. Vamos a seguir haciendo este paneo. Bueno, casi son todos lo mismo. Toquen la campanita, eso, felicidades. Casi todos son lo mismo, casi todos son lo mismo. Aquí vamos a... Gran festival. Ya ustedes miraron, ya ustedes vieron, ya ustedes observaron. Vamos a seguir mirando otra marca más. Hyundai, Hyundai. Vamos con Hyundai, vamos con Hyundai. Vamos ahorita a ver el precio de Hyundai. Vamos a ver el precio del año. ¿Cuánto están costando? Aquí está la marca Hyundai. Hyundai, 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 aquí estamos. Hyundai. 110 kilómetros, 110.172. 1.600 cilindraje, 2.013. 13.900 este bonito carro. Como ustedes ven aquí, frente a nuestras cámaras. Ahora vamos a ver otro. Vamos a ver el Nissan. Este rojo, me encanta el color. Vamos a ver el precio y el año. Nissan. 72 kilómetros, 686 de recorrido. 1.600. 2.011. 12.200. Precio de ganga, como puedes ver, divisar y observar y mirar. Miran, acá está este otro Nissan. 12.600. Año 2015. 1.600 de cilindraje. 165.400 kilómetros de recorrido. El kilometraje. Exactamente eso es lo que estamos viendo. La área de los autos. De autos, autos, autos. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Bueno, pues aquí estamos. Mirando, observando y dando a conocer a cada uno de ustedes, amigos, seguidores de nuestra plataforma, como es Ecolaber TV Mundo. Tu amigo de siempre, Luis Berresueta, dándote a conocer el precio de los autos hoy, mañana y pasado, que están de promoción. Con diferentes precios, diferentes precios, diferentes colores y diferentes modelos. Desde aquí, pues, para mí, un gusto estar dándoles a conocer a cada uno de ustedes. Espero que les guste y miren el video de principio a fin, que está súper, súper, súper buenísimo. Y ahora vamos con la Chevrolet. Rojo, súper elegante, muy llamativo, muy elegante. Aquí vamos a ver, de igual manera, vamos a ver el año, el año, el año. Pero aquí no nos dice nada el año de este carro. Pero más, no, aquí está, aquí está, ya me estoy, ya me estoy olvidando. 10,539, año 2019. El cilindraje, 1,500. Recorrido 35,528 kilómetros, como ustedes ven, como ustedes miran. Y aquí vamos a ver otro Chevrolet, otro auto Chevrolet. En donde estamos viendo este blanquito, miren. El año, el recorrido, aquí vamos, aquí vamos. 13,939 del año 2020. Cilindraje 1,200 con 37,527 kilómetros de recorrido. Algo elegante también este rojo. ¿A quién no le gusta este rojo? Aquí vamos otro color muy especial para las personas que les gusta este color. Aquí, aquí, aquí vamos también, igual con el precio. 13,139 del año 2019. 1,200 de cilindraje. 55,600 kilómetros de recorrido, como tú puedes ver ahí. Y bueno, acá vamos, 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 vamos. Ahora, seguir viendo otros, otros de otro color, espero, muy lindos, muy llamativos. Miren, ya le están, le están limpiando, le están arreglando, le están poniendo elegante. Yo pienso que ya se va esta Line Cruiser. Vamos a ver el año, más o menos, esta 4x4. Qué elegancia de carro, qué elegante. Vamos a ver este carro y ya pienso que ya está listo. Vamos a preguntarlo. Amiguito, este también ya se va, ¿ya le compró? A ver, cuénteme, cuénteme, ¿para dónde se va este carrito? Este carro se va para el Guayas. ¿Para el Guayas? ¿Qué tal, qué tal, cómo le ve? Es un hermoso carro, ¿no? Súper conservado. Guau, oiga, el color de su, de su, de su chamarra, ¿ah? Le encanta este color de carro. Gracias, gracias. 4x4, ¿no? Sí, 4x4. ¿Qué cilindraje es? Este es 4,500. 4,500, ¿el precio de cuánto, cuánto nos llevas? Gracias, Iván. Para ser un año menos vale... 20,000 menos, 90,000 dólares. ¿90,000 dólares? Sí. Oiga, acá está el palo bravo, pues, oiga, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, se lleva un carrazo. Pues aquí vamos a ver en dónde está la... Aquí vamos a escuchar a nuestra amiguita. ¿Qué es lo que nos vemos? Recuerda que te damos la bienvenida al Festival de Utilidades de Milium Carros. Recuerda que tu entrada es con 25% y, por supuesto, 60 meses plazo. También tendrás una garantía de varias promociones que tenemos el día de hoy aquí en miliumcarros.com. Te damos la bienvenida y recuerda que estaremos el día de hoy, sábado y domingo. Así que te esperamos. 500 carros semi-nuevos. 500 carros semi-nuevos que están el día de hoy en la exhibición de la agencia Bicentenario. Semi-nuevos. Aquí estamos viendo toda clase de marca de carros y los modelos y el precio y el año. Muy lindo, muy llamativo, un color muy especial. Ahí ustedes vieron el precio. Año 2019. Y vamos a repetir el precio, vamos a repetir el precio en donde estamos mirando este bello carro, color rojo. 19.239, como pueden ustedes mirar, es el año 2019. Semi-nuevos, hay 500 carros semi-nuevos que están a la venta, como ustedes ven aquí, frente a nuestra cámara. Aquí vamos a ver otro carro rojo, también muy llamativo, muy lindo, en donde también vamos a ver el precio de este carro. Igual manera, 18.239, año 2018. Otro Toyota, nuevo, Yaris, igual, la misma marca. Y aparte de eso, con 52.707 kilómetros de recorrido. Cuatro, como ustedes ven, 1.500 de cilindraje. Tienen algo muy especial, semi-nuevos. 20.739, del año 2018. Como ustedes ven, ahí está un Fiat, un Fiat, pero no es Fiat, pero no es Fiat. Un 25% de entrada, a 60 veces. 13.050, como ustedes ven, otro Volkswagen. Bueno, en este lado, estamos mostrando solamente lo que es la marca Volkswagen, en esta área de aquí, en esta parte de aquí. Unos carros con super, super, super semi-nuevos, semi-nuevos, como se puede divisar, ahí se puede mirar. Tanto en el Guayas, de Pichincha, de Ambato, como ustedes acabaron de ver. Aquí estamos con la marca Volkswagen, la marca Volkswagen, esta línea es de Volkswagen. Aquí estamos con un precio, un precio, no, otro Volkswagen, otro Volkswagen. 12.750, 2.000, cilindraje 2.000. Y, como usted sabe, miran, 2000, del 2009, del 2009. Si eres amante de las camionetas, aquí está, mira. La placa de Guayaquil, camioneta. Como tú puedes divisar, mirar, aquí vamos a ver el tipo de camioneta que es. Aquí estamos viendo frente a la cámara, en donde puedes tú observar. Aquí está el precio del carro y el diseño. Mira, doble cabina. Si eres amante de las camionetas, aquí tienes la oportunidad de venir a comprar. Hasta 60 meses de plazo, como tú puedes mirar, que te dan la oportunidad para que vengas a llevarte estas bonitas camionetas semi nuevas, semi nuevas, en la agencia Bicentenario. Hoy día, primero de abril, en donde están promocionando estos tres días, están de feria y dando a conocer a cada uno de ustedes. Los diseños, las marcas y el tipo de camionetas, autos, 4x4, de diferentes partes del país. Aquí vende Pichincha, como ustedes ven, esta camioneta, 4x4, una Toyota High Luz. Miren, color muy llamativo, muy elegante. Y vamos a ver el precio. Lo que pasa es que desde aquí no podemos divisar mucho, pero vamos a tratar de mirar. 39,239. Miren, año de recorrido, 2,700. Y del 2018, del 2018, como ustedes acaban de ver. Seguimos haciendo este paneo, High Luz, High Luz. Esta camioneta muy elegante. Por cierto, como ustedes ven, semi nuevas. Para todas las personas que querían saber los precios de los carros, camionetas, pues aquí le estamos dando a conocer el día de hoy, en el norte de Quito, desde aquí, desde el Bicentenario. La agencia Bicentenario Toyota está de promoción. Qué placer enorme estar este día tan especial y encontrar un youtuber ecuatoriano netamente quiteño, si no me equivoco. Le estoy siguiendo los pasos hace mucho tiempo atrás y para mí pues un gusto encontrarte, saludarte y felicitarte. Gracias. Y que sigas adelante, hermano. Muchas gracias. Sé que esta arte es muy dura, pero a la vez muy linda. Por el amor que se lo realiza, pues yo pienso que hay momentos difíciles, hay momentos tristes, también hay momentos alegres. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué nos podrías contar? Nada, que las personas que estén empezando en este bello arte de YouTube, que tengan paciencia, constancia, lo que estamos hablando tras cámaras, apoyarnos entre ecuatorianos y tratar de sacar las cosas más importantes, las más bonitas, aportar con cosas positivas, ya que el internet es un arma muy poderosa. Pero si no la sabemos manejar bien, puede ser peligro también, ¿no? Hay que darle. ¿Cuándo hacemos una colaboración? Vamos, aquí dos barbones, yo pienso que uno un poquito más de año y otro menos. Pero me voy a dejar crecer la barba y vamos a estar ahí. ¿Qué te parece? Es mejor con la barba larga también. Sí, para ver si hacemos dos gringos aquí, mezclados con los mestizos. Gracias hermano, te deseo lo mejor. Queda pendiente una colaboración cuando guste y le hacemos algo chévere. Sí, no dejen de mirar a Cris TV, así es que es un gran ser humano. Muchas gracias, esta es lo mejor para ti. Muy bien, así es que ya saben, no te olvides de mirarnos a las dos plataformas, Ecolaber TV Mundo y Cris TV. Suscríbanse a Colaber, suscríbanse a Colaber, un buen contenido, siguen, siguen, siguen su canal. De igual manera para Cris también, ¿ok? Gracias amigos. Cuídense, cuídense, cuídense. Un abrazo a todos.